Bueno, muy bien. ¿Cómo limpiar un disipador de forma rápida, concisa y eficiente? Precisamos un disipador, obvio porque vamos a limpiar un disipador. Y luego tenemos acá esto, se llama aspirador. Vamos a proceder, momento que no encuentro el enchufe. Y vamos a proceder a enchufar la aspiradora. La vamos a prender y ya les voy a mostrar como limpio el disipador. La vamos a prender y ya les voy a mostrar como limpio el disipador. La vamos a prender. La vamos a prender. ¿Puedo agregar un poco de agua? No.